Este video que ustedes van a ver, o tal vez dos videos, tiene un contenido dirigido principalmente a los que son dueños de negocios o empresarios y que están considerando vender o comprar vivienda, propiedad raíz, sea su primera casa o sea una propiedad de inversión. Quien va a estar con nosotros es Leticia Soho, que tiene una compañía de Soho Group que se dedica a lo que es el manejo de payroll, contabilidades y consultoría para pequeños o medianos empresarios principalmente. Hay diferentes temas, los invito a que vean tanto el video 1 como el video 2 porque puestos juntos usted va a encontrar información de muchísimo valor para ustedes y no solo para ustedes, tal vez para otras personas que ustedes conocen. Creé la compañía, sé la entidad, estoy declarando taxes de la manera correcta, estoy registrado donde estoy. ¿Qué sigue a partir de allí si yo estoy pensando en algún momento adelante comprar vivienda, invertir en bienes raíces y soy dueño de negocio? ¿Cuáles serían los pasos y otros consejos prácticos? Lo más importante es mantener sus records limpiecitos. Sus recibos llevan una contabilidad pero perfecta en el sentido que puedes enseñar todos los comprobantes que los bancos o los lenders quieren. Eso es lo más importante, asegurarse que sus impuestos están hechos por un CPA o preparados por una persona que está certificada de hacer sus impuestos porque hay varias preguntas que los bancos o los lenders después te pueden pedir. Nosotros hemos visto las partes que están pidiendo los transcripts, la información del IRS para estar seguro que están preparando sus impuestos correctamente. Entonces, lo más importante es llevar una manera de contabilidad que es, no sé, por ejemplo, con QuickBooks o algo así o con una contadora, alguien que te puede guiar durante el año que estás agarrando los deducciones correctos, sus ganancias lo están reportando correcto, estás dando los 1099 o los W2 a sus empleados o contratistas, manejar sus records, pero limpiecitos, lo más limpio que puedes manejarlo. Tú mencionaste hace un rato que hay una gran cantidad de gente hoy en día que se dedica a hacer entregas, a hacer deliveries con múltiples compañías. Esas personas hacen una cantidad de millas impresionante en su carro o en sus carros. ¿Algún consejo frente a cómo controlar esas millas y no simplemente pensar en que leo el odómetro de mi carro al inicio del año y luego al final del año vuelvo y lo miro? O sé, conozco clientes que a veces no llevan nada y cuando les preguntan cuántas millas van a declarar, son como... ¿Cómo controlar las millas para declararlas y estar preparado por si el IRS hace una auditoría? No tengamos problemas. Sí. Lo más... Para esas personas siempre les digo que bajan una aplicación. Hay varias aplicaciones que las lleves en tu teléfono. Necesitas tu teléfono para hacer estos deliveries, porque ahí es donde sale toda la información de sus órdenes. Entonces, en ese mismo teléfono vas a bajar una aplicación. Uno que a mí me encanta es uno que se llama MileIQ. Ese es buenísimo porque tienes la habilidad de decir, este manejo que estoy haciendo en este momento es personal. Esto es para negocio. Y esa aplicación puedes bajar todos los reportes que necesitas para el año y puedes dividir cuáles eran personal y cuáles eran de negocio. Esas millas son algo tan importante para los impuestos como teniendo empleados, como manejar un empleado. Esas millas es como la corazón de su negocio. Otra vez, este es un negocio que estás haciendo. Y sin mantener el récord de esas millas, vas a terminar perdiendo. Porque nadie puede decir, hice tantas millas. Puedes perder no sé cuántas millas solamente en diciendo, ah, no, hoy fui para este lugar, esta, y creo que eran, sí, ponme 20 millas. Pero si tenías la aplicación, podías ver que manejaste 46 millas hoy. Es una gran diferencia al finales del año. Entonces, esas aplicaciones existen para una razón. Y es demasiado importante cuando viene a tiempo de los impuestos. Porque vas a escoger millas o vas a escoger gasolina. Y la verdad es que tienes que escoger una de la otra. Y no puedes enseñar que esta gasolina que hiciste, llenaste tu tanque en full, era simplemente para negocio. No puedes enseñar, no puedes comprobar que eso era solamente para negocio. Pero si tienes la aplicación, puedes enseñar y tienes las pruebas que sí eran para su negocio. O sea que en este sentido, los dueños de negocio tienen dos vías. O descuentan millas y dan soporte de las millas. O descuentan gastos de mantenimiento y combustible. Pero usualmente el de las millas tiende a dar mejor beneficio. Claro, porque puedes decir personal y puedes decir negocio. Pero cuando tienes un recibo de que llenaste su tanque y lo llenaste por 40 dólares, ¿cómo nosotros sabemos como contadores que 100% de ese 40 dólares fue solamente en su negocio? Es imposible de decirlo. Entonces, manejando sus millas es más responsable como una persona, como un dueño de negocio, es más responsable de tener manejo de sus millas. ¿Nos podrías dar ejemplos de gastos que tú manejas muchos clientes y ves muchos tipos de gastos? ¿Cuáles son esos tipos de gastos que son correctos de hacer cuando uno es dueño de negocio? Ejemplos. Y que a veces uno pasa por alto. Cuando uno tiene una compañía bien establecida y a lo mejor hay personal adentro de contabilidad o auxiliares contables, pues es fácil. Pero cuando uno crea un negocio y es pequeño y no sabe que puede descontar y que no, entonces a lo mejor pierde también oportunidades de beneficios fiscales. ¿Cuáles son esos gastos más comunes que un dueño de negocios debería considerar a la hora de mantener un tracking, un récord y luego presentarlo con los impuestos? Yo siempre le doy el consejo de cuando vas para la tienda y estás comprando cosas para la casa y también dices, ups, tengo la oficina en la casa, tengo que limpiar mi oficina. Vamos a decir, debes hacer sus compras personales separado y los gastos que sabes que necesitas, estoy haciendo delivery, tengo que mantener mi carro limpio, las cosas que estoy comprando para mantener el aceite, cosas de limpieza para limpiar el carro, papel, plumas, cosas así que son chiquitas que unas personas no se dan cuenta que sí pueden usarlos para deducciones, deben hacerlos, deben ponerse un poquito más en conocimiento que esas cosas sí se pueden deducir y comprarlos separados. Siempre trata de no comunicar las cosas personales y de negocio en la misma etiqueta. Debes hacer las dos compras separadas. Lo más importante para los que reciénmente están pensando es que hay varias cosas que puedes empezar a deducir, pero también hay un parte de cosas que no se dan cuenta que pueden deducir. También el internet en su casa, el espacio de su casa que están usando para la oficina, su celular. Esos son un personaje de todas esas cosas. Nosotros lo podemos usar para los impuestos, para ir reduciendo, porque esos son parte de los gastos de su negocio también. Muchas cosas a tener presentes en este punto. Llegan clientes a nosotros muchas veces donde quieren ahorrar en pagar impuestos. Ojalá pagar poquito, poquito impuesto, pero quiero comprar una casa a este precio. Y eso no hace match. Eso no funciona de esa forma. Algunos comentarios frente a qué es lo que la gente debería estar poniendo en sus impuestos si está pensando en invertir en bienes raíces. Eso llega otra vez con una de las primeras preguntas. ¿Cuáles son las metas de este año? Si una de sus metas es comprar casa este año, entonces vas a tener que tener su bolsillo cerradito porque quieres enseñar toda la máxima ganancia que puedes enseñar. Entonces, puede ser que tienes unos muchachos que están haciendo un trabajo para ti y normalmente lo brindas almuerzo todos los días. Puede ser que este año no lo vas a brindar el almuerzo todos los días a sus trabajadores. Pero son varias deducciones que debes pensar uno, dos, tres veces más. Lo necesito 100% este año para salir adelante con mi negocio, para agarrar mis metas. O no se necesita. Estas son varias veces que los dueños de las compañías son un poquito más flexibles con sus tarjetas o un poquito más flexibles con su efectivo. Pero el año que uno quiere comprar casa o tiene metas un poquito más grandes, tienes que apretar esas bolsillas un poquito más. O sea que tal vez uno de los puntos que estoy percibiendo es uno tiene que no solo ser empresario, sino pensar como empresario, planear como empresario. Así sea un negocio de una persona, soy el único que trabaja y tengo deliveries, o tengo una persona como empleada, una asistente, o tengo tres o cinco o diez. Es sumamente importante organizarse y pensar de esa forma para llegar a las metas que tienen para el año. Exactamente. Las metas son cómo vas a manejar su compañía ese año. Todo depende de sus metas. ¿Algún otro consejo antes de terminar hoy esta charla que creas muy importante para la gente que es dueña de negocio y que planea o considera la posibilidad de invertir en bienes raíces? Yo creo que ellos deben hablar con una persona, una consulta con una persona que tiene las mismas metas que ellos. Que ellos pueden guiarle un poquito más. No es solamente una persona que le va a preparar los impuestos y ya. Una persona sería un amigo, familiar, una compañía como la nuestra que queremos ayudarle a la gente. No estamos aquí solamente para recibir negocio. Ese no es el propósito de ninguno de los negocios, ni el Soho Group, ni Corrales Real Estate. Nosotros siempre estamos aquí para ayudar y guiar a la gente un poquito más. Mi consejo es siempre debes hablar con una persona que tiene el corazón grande. Que la meta de esa persona es lograr, ayudarte a lograr las metas que usted tiene para su compañía. No solamente vamos a preparar sus impuestos, eres un número con ellos nada más, un cliente más y dejarte solo. Debes hablar con unas personas que la meta de esa persona es ayudar. Eso es lo que, eso sería mi consejo. Si algunas de las personas que ven el video están en la zona del Triángulo, en Carolina del Norte, Raleigh, Durham, Chapel Hill, toda esta área, y quisieran consultarte, contactarte para alguna información, ¿cómo pueden contactarte? Nosotros siempre estamos disponibles en el website de nosotros, es SohoGroupLLC.com. Siempre estamos ofreciendo los consultas gratuitas también. Y el número de nosotros es 919-508-7024. Tenemos gente que son bilingües que están dispuestos todo el tiempo para ayudar. Y bueno, estamos aquí para ayudar como sea. Estupendo. Muchas gracias, Leti, por estar con nosotros. Estamos tratando de llevar información. El propósito de este canal y ustedes que nos siguen es que aquella información que conocemos y que sabemos y que aprendemos día a día les llegue a usted. Compartirla para que si a usted le sirve, pues maravilloso. Así que si este video que usted está viendo hoy, usted cree que a alguien más que usted conoce le puede servir, por favor, comparta el video. Es muy importante. Y de esa forma hacemos que si la información está en manos de la gente, ya ellos pueden tomar la decisión si la abusan para su beneficio. Gracias, Leti. Gracias, señor Oscar. Gracias, Leti.